¡Oh, vale! A la cintura el manchete, a la cintura el manchete Y pa' trabajar al potrero ¡Seguro que sí! El ranchero es campesino, que en su tierra la labora Que en su tierra la labora El ranchero es campesino, así será su destino Porque ilumina la aurora, porque ilumina la aurora Las tierras en potosino ¡Seguro que sí! A veces es el ranchero, se enteran desilusiones Se enteran desilusiones a veces Es el ranchero, no te trazan para calzones Pero a veces está el sombrero, pero a veces está el sombrero Y eso, tu hogar no se unir ¡Ay, ay, ay!